Exigen campesinos cenecistas de Durango encabezados por Jorge Polo Valdés a su presidente nacional que se adelante el proceso de renovación de la dirigencia estatal, esto durante lo que fue el Congreso Nacional Cenecista celebrado la semana pasada en el estado de Nayarit. Con la duración de la dirigencia estatal de la CNC en Durango hasta 2019, ya no tenemos mordazas, aquí la gente es la que va a destacar, no venimos a pedir imposiciones tampoco. Aquí lo que queremos es un proceso democrático, que se abra y que quiera participar quien quiera participar, aquí no estamos limitando a nada, que haya participación, que nosotros en Durango demos cuenta de la democracia que existe al interior de los procesos y tenemos que poner la muestra. Nosotros en Durango, cuando se pierde una entidad se ocupa cabeza y el sector campesino tiene cabeza en México y es su servidor por mandato. Cuando se pierde en un estado la dirigencia nacional asume el mando y toma decisiones y no duden en lo absoluto, soy un hombre con un enorme manejo político, con tolerancia como debe ser, escucha a la gente. Gracias. 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 Gracias.